Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Antes que nada, gracias. Gracias por el apoyo que le habéis dado, que le disteis y que le vais a seguir dando, porque lo sé, al vídeo que tengo en mi bolso, cuál es mi EDC urbano. O sea, ha sido realmente increíble. Ha sido el vídeo que, dentro del mismo periodo de tiempo, ha sido el vídeo más visto, creo que en la historia de Knife Spain, y con más likes en el mismo tiempo, ¿vale? Hace exactamente, creo que, sobre dos semanas que lo subí ahora, tiene más de 600 likes. O sea, os ha gustado. La verdad es que, bueno, no me esperaba menos porque el mundo de EDC, como antes os decía, está muy, muy de moda. Así que, bueno, quizás hubiese sido una decepción que no os hubiese gustado el vídeo, ¿vale? Como os ha gustado, pues hoy os vengo a traer otro vídeo sobre el EDC. Y hoy vengo a hablaros de cómo organizo, de cómo guardo, ¿vale? O cómo archivo, digamos así, todas mis herramientas, todos mis accesorios EDC. Y es que hoy vengo a hablaros de un producto de una marca americana llamado Bowl Case. Por ahí abajo os estaré dejando la página web, también su Instagram, ¿vale? Tanto web como Instagram os lo estaré dejando por ahí. Y es una empresa que se dedica a fabricar, pues eso, cajas de seguridad o archivadores de seguridad. Y tienes dos usos para ellos, luego os lo contaré, ¿no? Un uso que a mí me gusta mucho, que es el que podéis meter todo lo que queráis en él y transportarlo a casa de un amigo, a casa de un familiar para enseñarlo, lo que queráis. Y luego el uso que más me gusta y el uso que le doy y el uso que os quiero enseñar, y es que voy a grabarlo por aquí con mi teléfono, es el de organizador de EDC. Yo tengo esta cajonera aquí, ¿vale? Y todos los días por la mañana, cuando me levanto, lo que hago es, bueno, antes de salir de casa, lo que hago es abrir este cajón. Aquí tengo mi ball case, yo la saco aquí encima de la mesa, ¿vale? Ahora tengo muchos cables y demás porque estoy grabando, la abro y cojo, escojo qué es lo que me voy a llevar hoy. Me voy a llevar esta linterna, me voy a llevar esta navaja, me voy a llevar este hunk, me voy a llevar, ¿vale? Pues eso sería mi funcionamiento. Ahora vais a ver esta caja porque es una auténtica pasada y vuelvo a repetirlo, si queréis haceros con ella, podéis hacerlo a través de la web de ball case.co. Recordaros también, como siempre, al colaborador del canal, a Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo, y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bueno, pues ya estamos aquí, y como antes os decía, hoy vengo a enseñaros mi nueva ball case, mi nueva caja de seguridad, y yo le he sacado dos funciones, o quiero hablaros de dos funciones que podéis hacer o tener gracias a ella. La primera, la función de transporte. Esta ball case está fabricada para eso, para que podáis transportar vuestras navajas. Yo, por ejemplo, si quiero enseñarle a veces navajas a mi padre, pues puedo meter todas las navajas que le quiera enseñar ahí y transportarla. Además, como veréis luego, tiene un candado de seguridad. ¿Qué quiero hacer un viaje? Pues puedo llevarlas ahí también, temas aparte del tema de legalidad y demás, ¿no? Pero a mí la parte, o la función que más me gusta de esta ball case, es el tema de que funcione como un organizador DDC. De hecho, yo lo llevo usando 15 días, y es lo que más me ha gustado y es lo que quiero contaros. Yo tengo un cajón en mi escritorio, donde antes tenían las navajas por ahí tiradas, los prybar, vale, pues ahora lo tengo todo organizado dentro de esta ball case. Yo me levanto por la mañana y antes de salir a la calle, voy a ello y digo, a ver, ¿qué es lo que voy a aportar hoy? ¿Cuál va a ser mi EDC? ¿Esta linterna? ¿Esta prybar? ¿Esta navaja? Pues yo creo que esa es la función que más me ha gustado de esta ball case y es la que quiero compartir con todos vosotros. Así que aquí la tenéis, la ball case de ballcase.co. No obstante, en la información del vídeo, en la cajita, os dejaré exactamente los enlaces para que, si queréis compraros uno igual que esta, pues podáis hacerlo. Aquí la tenéis, chicos, efecto acabado fibra de carbono, me gusta muchísimo, fijaros las dimensiones que tiene, unas dimensiones bastante comedidas y que cogen prácticamente en cualquier cajón. Como antes os decía, tema de seguridad, es una caja de seguridad, de ahí su nombre. Y gracias a este sistema, el típico que está permitido en los aeropuertos, pues gracias a este sistema podríamos cerrarla, aquí le daríamos a la combinación y podríamos llevarla más segura, sin que nadie nos la pueda abrir. No obstante, para pasar un aeropuerto, para eso está fabricada. Otra cosa que me gusta muchísimo es que tiene un asa, un asa muy chulo, donde pone el logo de la empresa y podemos llevárnosla así, ¿vale? Yo puedo sacarla de casa y llevármela así. Y también, otra forma de transportarla sería gracias a estas dos argollas que tiene aquí, que le podemos pasar una cincha que me trabo y llevarla colgada de nuestro hombro. No obstante, vuelvo a deciros, mi intención con esta Vault Case no es la de transportar las navajas, sino de almacenar mi EDC. Además, antes de pasar a ver lo que hay dentro, quiero enseñaros esto que me encanta. De hecho, ya os lo enseñé en Instagram y es, digamos, una sala de despiece, digamos así, ¿no? Una zona donde podemos despiezar nuestra navaja o hacerle un mantenimiento, bien echándole aceite, desmontándola, limpiándola. Pues esto me ha gustado muchísimo, lo compartí con todos vosotros en Instagram y la verdad es que os llamó muchísimo la atención. Vamos ahora sí a lo que realmente importa, así que vamos a darle la vuelta y vamos a ver el interior de esta Vault Case. Es que ya veréis, lleva un sistema de paneles que me ha vuelto loco. A ver, vamos a abrirla y vamos a abrir esta parte de aquí. ¿Cómo tengo organizada esta parte de aquí? Y vamos a ponerlo por aquí, pues por ejemplo, aquí tengo los prybar, ¿vale? Y aquí tengo, por ejemplo, los Space Pen, podéis poner aquí. Como estáis viendo, son huecos más estrechos. Yo he metido aquí los prybar, pero vosotros podéis meter otra cosa, lo que vosotros queráis. Lo que más me gusta de este sistema es que va en paneles. Se puede quitar, oye, que no vais a usar este porque no quiero ponerlo, pues lo quitáis y lo dejáis en otro lado. Que queréis meter aquí, yo qué sé, pues incluso un organizador de EDC como el que os enseñé en el vídeo anterior. Yo, por ejemplo, tengo este, que ya sabéis que tengo dos, pues lo pongo aquí. Y por la mañana, cuando voy a salir de casa, lo que hago es escoger el organizador de EDC, en el caso de que lo quieras llevar, y escoger el prybar, ¿vale? Lo bueno, vuelvo a repetir, es que va con paneles. ¿Qué más podéis llevar aquí? Pues yo qué sé, ¿qué podéis meter ahí? Pues vuestra Benchmade preferida en su funda, porque no quiero ponerla, porque por lo que sea no me encaja bien aquí. Pues la tenéis ahí tirada. Cerráis. O sea, aquí podéis almacenar exactamente lo que queráis. De hecho, aquí llevo un velcro para que precisamente se pegue a estos paneles, ¿no? Ya os digo, si coleccionáis Space Pen o coleccionáis lo que sea, podéis meter aquí lo que queráis. Fijaros todo el espacio que tenéis. Yo voy a volver a poner esto por aquí. Se pega con velcro, queda fijado. Y, por ejemplo, en este espaciador de aquí, o en este hueco, mejor dicho, he metido mi prybar. Es verdad que este no encaja de todo bien, pero puedo ponerlo, si no, un poquito más abajo. Fijaros, lo pongo aquí y aquí tengo mi prybar. Ahí están, los cuatro que tengo. No sé si tengo alguno más por ahí. Bueno, pues ahí están. Otra cosa que me ha gustado mucho, bueno, pasamos a la siguiente parte, es esto. Bueno, ya habéis visto demasiado. Por favor, cámara, enfócame solamente aquí, donde he metido, pues, mis cinco... Bueno, mis cinco no, porque tengo más. Cinco de mis Benchmade. Ya sabéis que soy muy fanático de las Benchmade, que son las navajas que más uso en mi día a día, que uso como EDC, ¿vale? Y son las que tengo aquí metidas, pero vosotros podéis sacar y meter lo que queráis. Aquí cogen una, dos, tres, cuatro, cinco piezas diferentes. Pueden encajar o pueden... Sí, pueden encajar mejor si tienen clip, pero si no tienen clip y es una navaja sin clip, pues también lo podéis meter y funciona muy bien. Por ejemplo, vamos a quitar esta y vamos a meter, por ejemplo... A ver, que tengo cositas por aquí preparadas. Vamos a meter mi querida Gentleman. Pues metemos por aquí, metemos por aquí y aquí tenéis metida la Gentleman. Sirve tanto para navajas más largas como para navajas cortas, como estáis viendo, ¿vale? Vamos a poner la Gentleman por aquí. Vamos a de nuevo a poner la Bugout, que por cierto, pronto, pronto llegará la nueva de fibra de carbono. Y la veréis aquí, ¿vale? Ahí la tenéis. Así que aquí, repito, cinco piezas que podéis tener, que pueden ser las que más queréis usar o las que no. Otra parte que me ha gustado muchísimo es este panel de aquí, donde en este caso, como estáis viendo, tengo cinco de mis parches. Pero, 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 si no queréis poner ahí los parches, pues lo mismo. Podéis sacar esto de aquí y pegarlo aquí si queréis. Como veis, los módulos podéis moverlos y ponerlos a vuestro antojo. Ya que lo estáis viendo, pues voy a hablaros un poquito de esos cinco parches. Olight, ya sabéis, las linternas que nosotros estamos haciendo más famosas del mundo. Un parche de Estados Unidos. Un parche muy chulo de una navaja Victorinox, digamos así. Un parche de Estados Unidos también, muy chulo, de la marca 511. Y luego, el que más me gusta sin ninguna duda, que viene a imitar o viene a jugar con el chiste de May the Force be with you, ¿no? De la fuerza, que la fuerza te acompañe de Star Wars, como fanático de Star Wars. Y en este caso es de May the, de May the EDC be with you. Me gusta muchísimo y aquí tengo cinco parches. Que ya sabéis, tengo un bolso donde se le puede poner un parche. Y aquí lo mismo, cojo, que quiero coger este parche y ponerlo en el bolso, lo quito y lo pongo a mi gusto, ¿no? Pasamos a este lado de aquí, donde aquí no tenemos nada. Repito, podemos poner cualquier panel, el panel que queráis, o dejarlo así, o poner más parches, ¿vale? Y por último ya tendríamos estos dos paneles para meter lo que queráis. Linternas, más navajas, o sea, es que podéis poner todo lo que queráis. Por cierto, esta Ontario, pocas veces me la habréis visto, pues esa Ontario por ahí, podéis encajarla, más grandes, más pequeñas. Y lo mismo, al igual que el otro panel, esto se pone, se quita, se desmonta y se hace con ello exactamente lo que queráis. ¿Qué más cositas podemos meter aquí? Pues mira, fijaros, aquí coge una Wave. Así que una Wave, que yo sé que muchos de vosotros, los fanáticos del Ederman, usáis mucho, pues por ejemplo, una Wave entraría aquí, genial, y cerraría todo perfectamente. A ver, ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces yo esto, lo que hago por las mañanas es eso. Yo me levanto por la mañana, te haces las cosas, y antes de salir de casa, digo, voy a escoger, gracias a mi organizador de EC, qué es lo que voy a llevar hoy. Por cierto, se me olvidaba, cargador de Olight, pues también lo podéis meter aquí, fijaros. Ahí lo lleváis, se pega. ¿Qué más cositas? Está muy de moda ahora mismo el tema de los Hanks. Por cierto, os enseñaré dentro de poco un increíble proyecto que traigo yo con el tema de los Hanks. Pues aquí también pueden ir. Puedo quitar uno de estos paneles y no lo uso, meter aquí los Hanks y tenerlos ahí guardados, que cogen un montón de ellos. ¿Qué más cosas podemos guardar? Pues no sé, repito, todo tipo de navajas. No sé, otra, mira, una Spiderco Dragonfly. Pues también podemos meterla por aquí. De hecho, repito, vuelvo a insistir que está muy bien el tema de que sirva para el transporte, pero a mí, sin ninguna duda, lo que más me ha gustado es como organizador de EDC. ¿Dónde podéis meter? Habrá gente que tenga 50, 100, 200 navajas, pero al final no usáis las 200. Por lo que yo, las que más uso, todo lo que más use de EDC, es lo que yo tengo aquí metido dentro y lo que cuando me levanto por la mañana, abro mi cajita y escojo mi EDC diario. Bueno, pues nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de mi Vault Case, mi caja de seguridad, mi caja organizadora de EDC. Llamadla como queráis. Recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. De esa manera sabréis cuando subo vídeo. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí. Y si el vídeo tiene reproducciones y si el vídeo sobre todo tiene likes, subiré, perdón, seguiré subiendo contenido sobre el EDC, traeré más cositas, tengo pensado también hacer colaboraciones. Así que de verdad, si apoyáis el vídeo, seguirá habiendo este tipo de contenido. Y sobre todo reviews, que Knife Spain sin review, o sea, sin reviews no es nada. Muchísimas gracias a todos. Andrés, te mando un abrazo muy, muy, muy grande de corazón. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Dónde sino? Aquí, en Knife Spain. Que los filosos acompañen. Voy a empezar a decir eso. Sabéis que soy un friki de Star Wars. Así que, que los filosos acompañen.